Señoras y señores, informaciones de última hora sobre el caso Fútbol Club Barcelona Leo Messi. Ha habido una reunión del padre de Messi con el mismo Laporta en su propia casa, en la casa de Joan Laporta. Vamos a comentar esta información de todo lo que se está actualizando porque está habiendo muchísima noticia y os daré mi opinión. El Barça es una opción. Jorge Messi, empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Informaciones sobre lo que está pasando en el día de hoy en relación clave Messi-Barça. Os tengo bailando a todos en Twitter, por cierto, pero bueno, vamos con las informaciones. Vamos a dar una opinión aquí porque en el día de hoy ha habido, lo dicho, una reunión confirmada con imágenes, con vídeos, donde Jorge Messi, el padre y agente del jugador, han estado en casa de Laporta con el mismo Joan Laporta y han llamado a la Liga para confirmar el ok del plan de viabilidad del Barça para fichar a Messi. El padre de Messi quería conocer todos los detalles y después de salir de la casa del presidente del presidente del Barça, sale diciendo que el Barça es una opción, el cual escucharemos ahora exactamente lo que dijo el padre de Messi. Se habla de que ya a pocas horas de que se haga oficial la Liga dará el ok al plan de viabilidad del Barça para poder fichar e inscribir a Leo Messi. Ya ha habido una reunión, el cual han estado 25 minutos y que ha servido pues para que el padre de Messi pues conozca todos los detalles de si es cierto o no, de si hay probabilidad de que Messi pueda ser inscrito en caso de que finalmente se decidan por el Barça. Vamos a escuchar todo exactamente lo que dijo Jorge Messi en la salida de la casa de Joan Laporta. ¿No estuviste con el presidente? No. ¿Pero Leo se va a quedar en Barcelona? No sé. ¿No? ¿Todavía no hay nada? No sé nada. ¿Está cerca de fichar por el Barça? No sé nada. ¿Pero hay opción de que se puede quedar en Barcelona? ¿Hay de ti mismo en la familia Messi con que vuelva Leo al Barça? Me encantaría. ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende entonces? No sé nada. Pero depende para que no quede. El plan de viabilidad. ¿Le dice al presidente que está ok? Hemos hablado el otro día, pero nada concreto. Pero podría ser que se quede. Que venga. Me encantaría. ¿Me vas a comer? Me encantaría regresar a Barcelona. Está la opción preferida de Messi y volver a Barcelona. Eso se puede decir, sí. Sí. ¿Y estaría cerca? ¿Cree que puede haber? Y entonces coge de qué depende. Ya veremos. ¿Sabe que no? Ya veremos, ya veremos. Se van a golpear, ¿eh? En los próximos días lo veremos. Vamos a saber alguna cosa, en breve. Sí. ¿Está la decisión cerca? La tiene tomada, ya leo la decisión. No sé qué decisión. No se sabe aún. ¿Cuándo va a decidir? No lo sé todavía. Tenemos que hablar un montón de cosas. Pero el plan de viabilidad está ok. Con el Barça. Depende del Barça. ¿Sí? ¿Confía en que pueda regresar? Sí. Gracias. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Todavía no se puede decir nada, pero según declaraciones de Jorge Messi, le encantaría que Messi volviera al Barça. Joder, me ha pica aquí un mosquito, su puta madre. Y, bueno, que le encantaría, que podría estar cerca la decisión, que lo del Barça es una opción. Y que, bueno, que realmente parece que hay ganas, ¿no? Hay ganas de que se pueda cumplir, pero que todavía hay que hablar muchas cosas. Todavía hay que ver varias opciones. En fin, que no está, pues, todo muy encajado todavía, pero sí que es cierto que, bueno, parece que no son malas las sensaciones de que Messi pueda regresar al FC Barcelona. De hecho, hay más informaciones, el cual os la voy a relatar. Por cierto, la noticia la adelantó Toni Juan Martí, ¿no? En la reunión de Jorge Messi con Laporta. Ha informado Gijantes, por ejemplo, que el regreso de Messi está cada vez más cerca. Que el Barça tiene el ok definitivo de la Liga. Y que la reunión de Jorge Messi con Laporta lo ha acelerado todo. De hecho, confirman de que Antonella, la mujer de Leo Messi, ha sido clave en, bueno, en todo esto, ¿no? Que se acerque Messi más al Barça. Gaston Edul, periodista de TJS Sports, ha comentado lo siguiente en la última hora. Reunión Laporta-Messi, la intención de Leo Messi siempre fue y es volver a Barcelona. Depende de que el club pueda ofertar. Está por recibir la aprobación de la Liga. Por eso, no depende de Messi. Y él siempre hizo todo para que se pueda dar. El próximo paso es que Barcelona, el Barcelona, pueda presentar la oferta. Es la opción que prioriza Messi. Todavía no rechazó las otras ofertas. Siguen en pie. Y tienen que tomar una decisión estos días. Lo de hoy fue un avance claro para el Barcelona. Bien, ¿cuál es mi opinión a todo esto? Allá voy. Os voy a poner bailando. Yo sigo pensando que sigue complicado la cosa. Aunque sí que es cierto que estos avances, evidentemente, no nos ponemos serios. Realmente hay opciones. Hay opciones de que Messi fiche por el Barça. ¿Si me daría miedo a mí o no que Messi vuelva al Barça? Pues, no sé, honestamente, de momento no. De hecho, a mí no me desagradaría ver a Messi al Barça. Porque a mí siempre me ha gustado enfrentarme al Barça de Leo Messi. Y cuando me preguntaban, ¿tú quieres que salga Messi del Barça? Yo, no, porque es que me apetece enfrentarme a mí al Barça de Leo Messi. ¿Por qué? Porque, claro, es que el culé en general, el Barça en general, siempre ha estado relacionado con Barça, con Messi, con Guardiola. Y si Guardiola fuera entrenador del Barça y Messi fuera jugador del Barça y el Barça en definitiva tiene una gran plantilla y el Real Madrid gana ese Barça, es que ya no hay... Es como un triple título para el Real Madrid si gana ese partido, ¿no? O ese clásico, o esa competición, o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, ya sabéis que, bueno, que sé y soy consciente de que el culé, y lo veo normal, ¿eh? Es decir, os tengo ahí un poco bailando en Twitter, soy consciente, ¿no? Os digo, Messi, imposible, tal, no sé si lo cuanto. Hay opciones, hay opciones, y veo normal que el culé esté muy emocionado porque para ellos Messi es muy importante, es muy emblemático y, pues, tal vez, si Messi tiene, pues, el nivel todavía que al menos ofreció en ese Mundial, ¿no?, de Qatar, pues, puede ser un gran socio para Lewandowski. Ya sabéis que Lewandowski, en mi opinión, pese a que haya sido Pichichi, Pichichi de la Liga, con 800 minutos menos que Karim Benzema, hay que decirlo todo, pero, claro, lo que a Lewandowski le ha mermado un poco en muchos partidos con este Barça es que no le llegaban balones, ¿no? Por lo tanto, a Lewandowski le sacas de esa zona de área y cuando tiene que venir a recibir al medio del campo, ahí se merma bastante, claro. Si ahí ya pones una figura como Leo Messi, tenemos claro que o Gabi o Pedri son los grandes sacrificados, es decir, para que juegue Leo Messi, en ese hipotético caso de que el Barça ficha a Messi, o Gabi o Pedri, yo creo que es Gabi el sacrificado, tendrían que hacerle el espacio a Messi porque Messi no va a jugar de pivote, ni Gabi ni Pedri va a jugar de pivote, ¿vale? Y Messi tampoco va a jugar en banda, por cierto. Entonces, ese Messi que venga a recibir el juego y vea la opción, porque siempre ha tenido mucha visión de juego Leo Messi, y juega con Lewandowski, pues pueden incluso hacer un Barça mejor. Ahora, sería pues tal vez una cesión o una compra o lo que sea de un año máximo dos, ¿no? El Barça va a invertir mucho en Messi, no creo que venga por cuatro duros Messi, es decir, el Barça es consciente de que si ficha Messi va a renunciar a otros objetivos en la cuestión de fichajes, ha sonado mucho el tema del pivote, que también es una prioridad para el Barça, lateral, que si otro delantero, que si el otro central, que si tal, no sé cuánto, yo creo que si el Barça tenía pensado en fichar a cinco jugadores o seis jugadores, con el tema también incluso de las inscripciones, se van a tener que limitar mucho más, y a lo mejor pues si llegan a fichar a Leo Messi, pues venga, uno o dos, como mucho de fichajes para el Barça, con la inclusión de Abde en su regreso, y lo demás, ni Gundoganés, ni Gimiches, ni nada de esto, ¿no? En plan, me entendéis por dónde voy, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿podría funcionar un Messi en el Barça? Pues sí, sí que puede funcionar, considero que Messi todavía tiene fútbol para seguir demostrando, y en una liga que realmente tampoco es tan exigente como una Premier League, pues por supuesto que Messi todavía puede hacer buenos números y puede ser un gran socio de Lavandowski. A mí todavía me sigue pareciendo un poco crudo, no lo voy a negar, es decir, a mí me parece complicado, pese a las noticias tan positivas que hay de que Messi vuelva al Barça, eso sí que es cierto. A mí personalmente, pues oye, si vuelve Messi al Barça, pues mejor, porque me motiva. A mí, sinceramente, como madridista, me motiva que Messi fiche por el Barça y enfrentarme al Barça de Leo Messi todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Y veremos el Real Madrid con los nuevos fichajes que haga después de las salidas, ¿no? Como entre ellas las de Karim Benzema, pues veremos a ver qué tal es el Real Madrid nuevo, renovado, contra ese Barça con un Messi en su Let's Dance, ¿no? Sería interesante, a nivel futbolístico me parece interesante, sinceramente, me parece interesante. No sé cuánto tiempo lleva Messi sin marcarle al Real Madrid, ¿no? Vamos a ver también cuándo rompe esa mala racha con el conjunto blanco. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, son noticias muy, muy, muy perfiladas a que Messi pueda estar cerca, pueda estar cerca, pero sí que es cierto que todavía no hay nada confirmado, todo puede pegar un vuelco de hoja porque así han estado las informaciones, ¿no? Es que ahora está en Arabia Saudí y está muy hecho con Arabia Saudí y luego no está muy hecho con Inter de Miami, ¿no? Lo hará con el Barça, luego otra vez con el Alilal, en fin, las ofertas siguen en pie. Yo creo que Jorge Messi estará valorando todas las opciones. Messi parece que quiere jugar en el Barça, Jorge Messi parece que está encantado, el Barça quiere fichar a Leo Messi, pero hay que ver lo que se puede, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer o realmente al final saber si Messi renunciaría todo ese pastizal que le ofrece Arabia Saudí o las opciones de que, recordando esa reunión que tuvo Laporta con el presidente de la Federación de Arabia Saudí, en plan, ok, fichate a Messi, nos lo cedéis un año, ¿vale? Pagamos la mitad de la ficha o lo que sea y luego pues Messi reciba todo ese pastizal en Arabia Saudí año posterior y permitidnos cumplir el deseo del Barça y de Leo Messi seguramente de jugar un año y despedirse como toca del Barça. O sea, podría ser una opción esa, podría ser una opción y ojo, esta la veo un poco incluso más probable, la verdad, pero en efectiva creo que todavía me voy a mantener en ese barco de Messi no va de momento y ya veremos las próximas informaciones. Más tarde más vídeos porque hay un montón de noticias en el día de hoy, suscribiros para no perderos nada, nada y sobre todo hoy porque hay mucha noticia y van a seguir actualizándose noticias, así que suscribiros, botón de me gusta si os ha gustado este vídeo y en la caja de los comentarios vuestra opinión, Messi al Barça sí o no, nos vemos, chao.